El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Iniciamos una nueva semana con la emisión de este lunes aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Continúen aquí conectados y pónganse a continuación al tanto de los hechos acontecidos en nuestra ciudad del Valle, Colombia. Gracias por sintonizarnos a esta hora. Recuerde que nos puede contactar en nuestras redes sociales y ver nuestro canal en YouTube. Ya es momento de comenzar, así que pónganse cómodos porque vamos a dar inicio a nuestro primer segmento informativo. Muchas gracias. Autoridades policiales y de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Palmira realizaron diferentes operativos de control durante el pasado fin de semana en diferentes barrios y comunas que han presentado altos índices de criminalidad. El pasado fin de semana se realizaron operativos de vigilancia y control en calles y zonas públicas del municipio de Palmira. Acciones como inspección corporal a ciudadanos, verificación de antecedentes personales y de automotores fueron desarrolladas durante estos operativos. Al respecto, el secretario de Seguridad y Convivencia, Coronel Rodrigo Cepeda, explica la manera en que viene desarrollándose esta estrategia. Dentro de estos operativos que realizamos los fines de semana, en articulación con nuestra policía, nuestro ejército y la Secretaría de Tránsito, estamos recorriendo los barrios que tienen mayor complicación delictiva. En estos lugares, lo que hacemos es a través de las diferentes misionalidades de las instituciones, pidiendo antecedentes, verificando personas y con nuestra Secretaría de Tránsito, verificando que todos los vehículos y motos cumplan con la normatividad y lleven la documentación al día. Estaremos presentes no solamente en la parte urbana, sino también en la parte rural, garantizándole la seguridad y la sana convivencia a todos los ciudadanos de nuestra Palmira. Adicional a lo anterior, la semana pasada se logró esclarecer en menos de 72 horas el homicidio de Didier Castillo, todo gracias al trabajo articulado con la Policía y Fiscalía bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Palmira. Con apoyo del sistema de videovigilancia del municipio de Palmira, pudo seguirse el rastro de los hechos que derivaron en la captura de los responsables de este crimen. Y con una masiva asistencia, se realizó el pasado sábado una nueva versión del Mercado Campesino, que mes a mes será su cita en el Coliseo de Ferias. Una nueva edición del Mercado Campesino se realizó el pasado sábado en el Coliseo de Ferias de Palmira, que contó con una masiva asistencia de compradores, quienes pudieron llevar los mejores productos del campo palmirano a su despensa. El alcalde de Palmira, Oscar Escobar, expresó sus agradecimientos con el campesinado de la ruralía palmirana e invitó a la ciudadanía a participar en esta actividad. Bueno, pues realmente solo tenemos gracias para darle a todos los campesinos de nuestra ciudad que trabajan duro al sol, al agua, en las inclemencias del clima, de las vías, del invierno, para traer los alimentos a nuestra mesa. Esa es una gran bendición que tenemos en nuestro campo palmirano, gigantes como es del río Cauca, el páramo de las hermosas, y que una vez al mes nos encontramos aquí, sagrado, en el Coliseo de Ferias, en el Mercado Campesino. No se pierdan la oportunidad de venir. Recuerden siempre que arrancamos casi desde las 5 de la mañana están llegando todos y se agotan muy rápido los productos, porque son los productos más frescos del campo palmirano y son a excelentes precios. Entonces, acompáñenos todo este año mensualmente al Mercado Campesino y dénule las gracias a los campesinos de nuestra ciudad por ponernos los mejores alimentos en nuestra ciudad. Por su parte, la secretaria agropecuaria de Palmira, Catalina Borges, brinda un balance de la manera en que se desarrolló el pasado Mercado Campesino. Nos encontramos hoy celebrando nuestro Mercado Campesino y las instalaciones del Coliseo de Ferias. Desde las 6 de la mañana hemos tenido una gran afluencia de compradores y la invitación es que continúen apoyándonos a nuestros productores de las diferentes zonas rurales del municipio de Palmira. Le reiteramos a toda la ciudadanía residente en el casco urbano de Palmira a estar atenta a la próxima edición del Mercado Campesino, actividad que mes a mes apoya a los productores rurales de nuestro municipio, que le permite a los cientos de compradores adquirir productos con una frescura inigualable y a precios sin intermediarios. Con la presencia del Departamento de Prosperidad Social y lógicamente de la Administración Municipal de Palmira, se hizo la inauguración de esta importante vía de la zona rural del municipio de Palmira. Sin duda alguna, este es un proyecto maravilloso que ayuda en el desarrollo de una comunidad entera, no solamente porque se haya construido una obra, sino porque en esencia mejora las condiciones de acceso en términos de tiempo, de recursos, de sanidad además, y sin duda alguna es una posibilidad para las nuevas generaciones de vivir un poco mejor. Fueron una inversión de 2.300 millones de pesos aproximadamente para 1.3 kilómetros de pavimento lineal, que en esencia ha ayudado, como lo dije anteriormente, a mejorar las condiciones de esta comunidad. ¿Como representante del gobierno, otra obra de puento para la zona rural del municipio de Palmira? Desde el gobierno del cambio, en cabeza del señor presidente, nuestra directora de Prosperidad Social, Cielo Rusin, que estamos trabajando actualmente para que podamos llegarle a esas comunidades que no han sido favorecidas en mucho tiempo, para que podamos darle el acceso a la zona rural mejor de lo que ha sido siempre en términos de que es la comunidad que necesitamos para desarrollar la economía popular, para mejorar el desarrollo agrario y del mismo campesinado, que en esencia es una construcción que nos puede llevar a mejorar las condiciones de vida y del entorno, es decir, encaminado a la paz total, como entre otros proyectos del señor presidente y de este gobierno del cambio. ¿Algo más para agregar? Pues decirles que estamos trabajando continuamente para que el plan de gobierno, potencia mundial de la vida, se desarrolle a cabalidad y que le llegue a las comunidades que son quienes desarrollan el mandato popular y definen cómo quieren que su territorio de manera autónoma se desarrolle y salga adelante. Estamos en ese trabajo y necesitamos que nos acompañen en todo ese proceso. Como lo dice la comunidad de Barranca y Corrimientos Aledaños, un sueño hecho realidad. Sí, nos encontramos acá, primero en representación del señor alcalde, Oscar Escobar, compañía del DPS, haciendo entrega a toda la comunidad de Barranca, a todas las comunidades aledañas de esta pavimentación de 1.300 metros lineales que hicimos el año pasado y que terminamos este año. Es un sueño hecho realidad para todas estas personas. Aquí estamos haciendo verificación, que quedó en muy buenas condiciones. También le estamos solicitando en nombre del señor alcalde al DPS poder gestionar los recursos que hicieron falta para pavimentar los otros 870 metros hacia la iglesia, el corregimiento de Barrancas. Esperamos también que esto pueda ser realidad para terminar con esta vía de 2.300 metros. Aquí estamos muy contentos, la comunidad muy contenta y esperamos que ya todas las personas de Palmira, de todos los municipios vecinos puedan visitar Barrancas, una zona muy bonita, puedan visitar diferentes sectores aquí. Aquí también se puede ir a San Emilio, a La Zapata, a diferentes partes. Los invitamos y que puedan hacer uso ya de esta vía recientemente inaugurada. Importante vía que va a traer mucho desarrollo, mucho progreso y lógicamente va a mejorar la vía a los habitantes del corregimiento de Barrancas y de los corregimientos aledaños. Muchas gracias por estar aquí presente. Un sueño hecho realidad, como vos lo decís. Después de tantos años, tanta lucha que hemos tenido, tanto sacrificio que hicimos para tener nuestra vía, por fin la podemos tener oficialmente entregada por parte del DPS. Estamos muy contentos, de verdad, la existencia masiva por parte de la comunidad. Actos simbólicos como la misa, como el corte de la cinta, que de verdad representa a muchos para nosotros como comunidad. Esta es una obra que de verdad va a traer mucho progreso para nuestra región, para nuestra gente. Va a cambiar la calidad de vida de todos, la gente del corregimiento de Barrancas. ¿Qué sigue ahora, Julián? Sí, ahorita, Rigo, pues, la idea es seguir presionando para que nos puedan terminar el resto de la vía que falta, los 880 metros que están faltantes. Se hizo ya la solicitud formal y abierta al representante del DPS, Ryan Albarcasi, para que pueda llevar la razón a la directora nacional, la señora Cielo Rusinski, para que podamos tener nuevamente esos recursos para nuestro corregimiento y poder terminar completamente en nuestra obra. Veo, Julián, una obra que además de un desarrollo, va a mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector. Claro que sí, Rigo, la calidad de vida totalmente le cambia a las personas de nuestro corregimiento. Hay gente que ya ha estado pensando en colocar su emprendimiento, sus negocios de cocina, de fritanga, de almuerzos, también incentivar a la gente para que nos visite aquí en nuestro corregimiento, que ya es otra cara a la que le vemos a nuestra región. ¿Es importante esta obra que va a tener desarrollo y va a mejorar la calidad de vida a los habitantes de este sector y de corregimiento aledaño? Así es, señor Rigoberto. En este momento nos encontramos en la terminación de la primera parte de lo que como habitantes y como ciudadanos de la ciudad de Palmira estamos viendo obras que solo se llevan a cabo si hay una verdadera articulación entre la comunidad y una administración, en este caso comunidad, administración y a nivel nacional. Cuando hablas del primer tramo, ¿a qué se refiere? Nos referimos a que según el contrato con el DPS se tenían presupuestados más métodos de los que en este momento tenemos entregando. Todavía faltan alrededor de mil y pico de métodos, que no recuerdo cuánto es el metraje, pero necesitamos que la comunidad siga participando de estos espacios para seguir exigiendo el cumplimiento y terminación completa de esos contratos. Bueno, nuestros líderes van a seguir trabajando para atraer desarrollo a la zona rural del municipio de Palmira. Claro, como Comité Territorial Campesino, soy una de las integrantes y la idea es que nosotros sigamos documentándonos, sigamos estudiando y sobre todo que no dejemos solas las comunidades con respecto a las necesidades que la comunidad misma nos refiere. Y qué bonito el cartel que vemos aquí con este niño, que nos dice que es la generación que va a disfrutar de esta vía. Por eso con ellos hoy declaramos inaugurada esta vía. Así que... Como lo manifestaba el representante del Departamento de Prosperidad Social como de la Administración Municipal, van a seguir llegando más obras a la ruralía palmirana. Esto para seguir mejorándole la calidad de vida a nuestros campesinos que son los que a diario están cultivando las tierras. Rigoberto Arias, como siempre, buscando la noticia. El dólar está mostrando una gran tendencia a la baja. Veamos el comportamiento de esta y otras divisas en los indicadores económicos del día. Veamos cuál sea el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Y el pico y placa continúa con la vigencia del primer semestre del año. Esta es la rotación para este lunes. Vamos llegando así a nuestra primera pausa para comerciales. Ustedes no se desconecten porque en breve estaremos de vuelta con más información de su interés en esta emisión del inicio de semana. Hoy lunes aquí en CRC, el enlace de las noticias palmira. Volvemos. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? ¿Qué es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre? Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud. Para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuoccidente. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira. Una red de servicios a tu alcance. Hola, ¿qué estás haciendo? Buscando a Andir en el Puente Festivo. En el Valle he encontrado lugares maravillosos. Es que el Valle es un paraíso. Y ahora que están renovando los parques de varios municipios, eso va a ser recorrido obligatorio. Eso encontré. Qué rico ir a comer fritanguita a Río Frío. Gelatinas en Andalucía. Ah, qué rico. Uf, choladas en jamundí. No, ya me dio fue hambre. Organicemos el recorrido. Son más de 13 parques que podemos visitar y conocer esos municipios. Listo, ahora nos programamos y la vamos a pasar. Es bueno. Listo, vamos. Valle siempre adelante. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. PalmiMoto CDA, tu centro de diagnóstico. Tiene para ti el mejor servicio en revisión técnico-mecánica exclusiva para motos en solo 15 minutos. Ya contamos con dos sedes acondicionadas para brindarte el mejor servicio de la ciudad. Ubícanos en la sede 28, carrera 28-35-58. Y sede estación, carrera 33-A-31-45, perrocarril. PalmiMoto CDA. CNC, a través de las redes sociales, te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. En Palmira, los jóvenes tienen cada vez más oportunidades a través del Programa de Prevención Social para la Violencia a Pasos de la Alcaldía de Palmira. Más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte. La cultura... Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención, 285-9520 y al 317-784-4669, vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino, en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. Todo Med Limitada. Una IPS con proyección hacia la calidad en la atención. Nuestra unidad de salud mental, ubicada en la ciudad de Palmira, en el corregimiento de Guayabal, desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico-biopsicosocial. Contamos con una atención centrada en el paciente, con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza, personal idóneo e instalaciones cómodas. Contáctenos, 274-0879. Trazos bajo la inspiración de un rayo. Aguas que acunan ballenas. Vientos que nos hacen invencibles. Lugares de fe que albergan promesas. Una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno, si dan tanto. Quédate en el Valle. Lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Estamos de regreso para que le demos inicio a nuestro segundo segmento informativo. En este video compartido por medio de las redes sociales, se evidencia una situación que se ha vuelto del común. Los falsos agentes de tránsito que se instalaron en inmediaciones de la carpa de la octava, ejerciendo labores correspondientes a estos funcionarios, a lo que el secretario de Movilidad de Cali se pronunció frente a esta situación. Aquí es muy importante lo primero rechazar enfáticamente esta utilización del uniforme del cuerpo de agentes de tránsito. Esto es un uniforme que está normado a partir de un decreto del Ministerio de Transporte del año 2013, donde se especifica las características que componen este uniforme y que identifica a los distintos agentes de tránsito en los entes territoriales que cuentan con este tipo de personal para las funciones de inspección, vigilancia y control del Código de Tránsito. En la ciudad de Cali, nosotros cuando emitimos permisos, ya sea permisos, planes de manejo de tránsito para la realización de obras civiles, se solicita la presencia de auxiliares de tránsito y se especifica cuál es el tipo de prendas que deben portar, de acuerdo a como lo estipula el manual de señalización, el cual es una identificación de color naranja. De igual manera, en los permisos de aprobación de eventos especiales, se hace mucho énfasis en que las personas encargadas de la regulación no podrán portar uniformes similares a los establecidos para el cuerpo de agentes de tránsito. El secretario de Movilidad le recordó a la ciudadanía cuál es la forma precisa a la hora de identificar a un agente de tránsito al momento de ser usted solicitado en un retenvial. Todos los agentes de tránsito de la ciudad de Cali portan una placa en el bolsillo derecho de su camisa, una placa metálica donde se puede apreciar en letras negras el nombre completo del agente y el código del agente. Este código debe coincidir con el código que tiene en la espalda en su chaleco reflectivo si lo está portando en esos momentos. Y ese chaleco reflectivo debe tener en su frente, en el lado izquierdo, el escudo del cuerpo de agentes de tránsito. Adicional a eso, dos elementos muy importantes también en el uniforme es que en el hombro derecho de la camisa, que es por lo general de un color azul celeste, un color azul claro, se porta el emblema de agentes de tránsito. En el centro de ese emblema está el escudo del ente territorial al que pertenecen y en la parte de abajo, en letras color gris o color plateado, está estipulado cuál es ese ente territorial. En este caso sería la alcaldía de Cali. Y en el hombro izquierdo de la camisa siempre va el escudo de Colombia. Son tres elementos muy importantes, cuatro elementos que pueden ayudar a identificar a nuestros agentes de tránsito y diferenciarlos de estas personas que vienen utilizando uniformes sin autorización alguna. Vallejo, titular de la cartera de movilidad, afirmó que con este ya son tres casos que se han presentado en lo que va del año en relación a la suplantación de funciones del Cuerpo de Agentes de Tránsito de Cali. Este individuo presentaba antecedentes delictivos, entre ellos casos de porte ilegal de armas y homicidio. Su historial criminal evidenciaba su participación en actividades peligrosas y violentas en la región. Bueno, en la Policía Metropolitana de Cali, con nuestra seccional de Policía Judicial de Infancia y Adolescencia y en coordinación con la Fiscalía de la Nación realizan la captura de alias Pelambre. Un menor de 16 años de edad, el cual había causado las lesiones graves a una menor de edad en la Comuna 15, en el Vallado. Esta menor de edad es la sobrina de la señora Vicepresidenta de la República y gracias a esa investigación tan rápida que realiza nuestra Policía Judicial se logra la captura de este menor, la prevención de este menor más bien. Este menor también tiene antecedentes por los delitos de porte ilegal de armas de juego y tentativa de homicidio. En este momento fue puesto a disposición de autoridad competente y estamos a esperas obviamente de que se legalice una audiencia con todas las garantías para que se legalice obviamente la presión de este menor. Se encuentra bajo protección del ICBF y obviamente como estaba manifestando, esta investigación fue una investigación muy rápida que realiza nuestra Policía Metropolitana donde se da este excelente resultado. Según lo que se ha podido establecer, este muchacho pertenecería a una estructura delincuencial que se llama Los África, que tiene injerencia en la Comuna 15 y en el cual se dedica al tráfico de estupefacientes. Al parecer toda esta situación se presenta por el control de la venta y el consumo de estupefacientes en esta zona de la ciudad. En este caso sí fue muy importante esa bolsa de recompensas que ha sacado obviamente la Alcaldía Municipal y nuestra Policía Nacional el cual obviamente generó esta información que nos ayudó a rápidamente esclarecer estos hechos. Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer por completo los motivos detrás de la tentativa de homicidio. La propuesta de la Política Pública de Protección Animal busca establecer medidas concretas para salvaguardar el bienestar de los animales en el departamento del Valle. Entre las principales acciones contempladas se encuentran la creación de programas de educación y concientización. Trascendental que aquí se van a entregar las herramientas últimas quizá para que el gobierno departamental pueda dar cumplimiento al plan de desarrollo Valle Invencible. Es menester decir que ha sido acuciosa la Asamblea del Valle del Cauca en entregar todos los instrumentos que permiten las políticas públicas, que permiten los recursos para que ese cumplimiento del plan de desarrollo esté a cabalidad. Durante su intervención, la Secretaría de Gobernación resaltó la importancia de contar con una legislación sólida que proteja los derechos de los animales y garantice su dignidad. Estamos presentando a la Honorable Asamblea Departamental importantes iniciativas ordenanzales para concluir y avanzar en la ejecución de nuestro plan de desarrollo Valle Invencible. Entre ellas, podemos destacar que tenemos pendiente el segundo debate de la Política Pública de Protección Animal. Se presentarán iniciativas alrededor de modificaciones al Estatuto Tributario para adecuarlo a la norma, a la creación de un fondo de contingencia y otras iniciativas del orden del desarrollo económico y social del departamento. Porque juntos somos un Valle Invencible. La iniciativa de la Política Pública de Protección Animal ha generado expectativas positivas entre los habitantes del Valle y los diversos grupos defensores de los derechos de los animales. Se espera que este proyecto pueda convertirse en un modelo ejemplar para otras regiones del país, fortaleciendo la conciencia sobre la importancia de tratar a los animales con respeto y consideración. Como sacar adelante la Política Pública de Bienestar y Protección Animal, pero además algunas que tienen que ver con temas económicos. Ajuste al Estatuto Tributario en lo que tiene que ver con la comercialización de tafias, pero también un fondo de contingencia que nos va a permitir responder a todos los acreedores, pero además liberar recursos que permitan el cumplimiento del plan de desarrollo Valle Invencible. Con la presentación de este proyecto, el gobierno departamental del Valle demuestra su compromiso con la protección animal y su voluntad de construir una sociedad más justa y equitativa. Los caleños y todos los amantes a la buena rumba podrán disfrutar nuevamente este sábado 3 de junio de la segunda edición de Mardi Gras Night, una fiesta donde estará presente todo el colorido, la alegría y el jolgorio de esta celebración propia de la ciudad de Nueva Orleans. Los esperamos en esta segunda edición del Mardi Gras Night, la fiesta con más collares de todo Colombia. La temática es crossover, la idea es que el público pueda llegar a interactuar, pasarla bien, a la bienvenida le vamos a entregar un collar a cada persona que asista y en el resto del evento podrán hacer, no sé, intercambio de redes sociales, te cambio una copita de licor, cualquier dinámica que les parezca por obtener más collares. La persona que recolecte más collares sea la ganadora del premio mayor. Con diferentes DJs en escena, premios y presentaciones artísticas, los asistentes disfrutarán de esta fiesta. En Cali tenemos muchas temáticas, pero la verdad el Mardi Gras no lo tenemos, a pesar de que se conoce a nivel internacional, aquí en Cali, que somos una ciudad capital de la rumba, no encontramos algo como es el Mardi Gras, el Mardi Gras sirve para interactuar y por eso optamos traerlo a Santiago de Cali, a la capital de la rumba, a la capital de la alegría y qué mejor ocasión que en un Mardi Gras para uno decir caramba, si celebro el amor, si celebro la amistad, ¿por qué no celebra la alegría también? Esta nueva propuesta invita a compartir e interactuar mientras se desarrollan las actividades de intercambio de collares. La idea es que todo el público que asista tenga la experiencia de que entre más collares obtenga, voy a llevarme un premio mayor o voy a poder conocer más personas. Siempre llegamos a una discoteca, nos relacionamos muy poco porque no me quiero meter con la mesa al lado, de la mesa al lado conmigo tampoco, pero en esta ocasión el que asiste, que le gusta hablar, que le gusta socializar, podrá hacerlo sin ningún problema porque se puede acercar, presentarse y decir no sé, mira, te doy mi Instagram y me traes dos collares o te voy a intercambiar mi número telefónico por un collar, entonces generamos más la amistad. Las puertas estarán abiertas desde las 9 de la noche. La boletería está disponible a través de las líneas 316-329-2882 o el 301-625-0067. Así que los esperamos este 3 de junio, Santiago de Cali, la fiesta crossover con más collares de todo Colombia, no se lo pueden perder, va a estar buenísima, así que te esperamos. Llegamos a nuestra siguiente pausa. Al regresar, la parte final de esta emisión de hoy lunes con la que comenzamos semana aquí en CNC, el enlace de las noticias palmira. Regresamos. ¿Quién diría que es tan fácil? Entregar lo mejor a quienes amamos. ¿Qué es tan sencillo? Entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud. Para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuoccidente. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira. Una red de servicios a tu alcance. Hola, ¿qué estás haciendo? Buscando dónde iré en el Puente Festivo. En el Valle he encontrado lugares maravillosos. Es que el Valle es un paraíso. Y ahora que están renovando los parques de varios municipios, eso va a ser recorrido obligatorio. Eso encontré. Qué rico ir a comer fritanguita a Río Frío. Gelatinas en Andalucía. Ay, qué rico. Uf, choladas en jamundí. No, ya me dio fue hambre. Organicemos el recorrido. Son más de 13 parques que podemos visitar y conocer esos municipios. Listo, ahora nos programamos y la vamos a pasar. Es bueno. Listo, nos volvamos. Valle siempre adelante. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Palmimoto CDA, tu centro de diagnóstico, tiene para ti el mejor servicio en revisión técnico-mecánica exclusiva para motos en solo 15 minutos. Ya contamos con dos sedes acondicionadas para brindarte el mejor servicio de la ciudad. Ubícanos en la sede 28, carrera 28-35-58 y sede estación, carrera 33-A-31-45, perrocarril. Palmimoto CDA. CNC, a través de las redes sociales, te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. En Palmira, los jóvenes tienen cada vez más oportunidades a través del programa de prevención social para la violencia a pasos de la Alcaldía de Palmira. Más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte. La cultura... Funeraria Palomino, ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-95-20 y al 317-784-4669 vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino, en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. Todo Med Limitada, una IPS con proyección hacia la calidad en la atención. Nuestra unidad de salud mental, ubicada en la ciudad de Palmira, en el corregimiento de Guayabal, desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico-biopsicosocial. Contamos con una atención centrada en el paciente, con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza, personal idóneo e instalaciones cómodas. Contáctenos, 274-0879. Trazos bajo la inspiración de un rayo. Aguas que acunan ballenas. Vientos que nos hacen invencibles. Lugares de fe que albergan promesas. Una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno, sigan tanto. Quédate en el Valle, lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Y con esto vamos terminando por hoy con la emisión para este lunes con la que comenzamos semana aquí en CNC el enlace de las noticias Palmira. Agradecemos a todos ustedes que estén conectados con nosotros a esta hora. Ya sea a nuestros televidentes que nos ven por el canal 22 de Legón Telecomunicaciones o nuestros cibernautas que nos sintonizan a través de nuestro streaming en Facebook. Ustedes nos pueden contactar en las redes sociales. Como les decía, nos encuentran en Facebook, pero también estamos en Instagram. Y pueden opinar en ellas con el arroba CNC Palmira. También podrán ver nuestros contenidos de nuestro canal en YouTube. Nosotros continuaremos trabajando. Sigan ustedes en sintonía. En segundos estará al aire sin tantos cuentos. Nosotros por lo pronto nos encontramos en una próxima oportunidad. Feliz fin de semana y muchas gracias.